buen martes queridos amigos cómo están hoy como lo fui avisando vamos a hacer delantales repasadores manteles vamos a decorar todo lo que es tela y con diferentes opciones es un vídeo largo así que tomen asiento lápiz y papel para no olvidarse de nada y es un vídeo ideal para salir a vender o para hacer cosas para vender hola le cómo estás bien el tema es así yo siempre les digo no me salgan a gastar pero en este caso particular van a tener que elegir alguna de las técnicas y por ahí gastar un poquito si siempre hay opciones pero les voy a dar algunas algunos materiales les voy a mostrar algunas cosas que van a necesitar salir a comprar pero si es para hacer un negocio así va a estar perfecto bueno voy a empezar distinto y me voy a ir a la plancha y después me voy a venir para acá o sea vamos a empezar al revés así que vamos a pararnos vamos para acá yo me giro la luz no te preocupes poder y les voy a mostrar acá hay un delantal y ahora van a ir viendo la sorpresa de esos que hicimos con mamá se acuerdan que tengo una lámina de sublimación puesta al revés en este caso en esta tela no le puse ninguna previa ningún líquido previo no hace falta porque no es tela de algodón entonces la plancha tiene que estar bien caliente para sublimar y vamos a darle con ganas a toda la imagen esto va a ser como una sorpresa porque una vez que haga esto voy a ir a la segunda parte de la decoración de este delantal y van a ver cómo queda terminado que de hecho se ha dicho este delantal es un regalo para una persona muy querida bueno vamos a ir con los tips de la sublimación plancha muy caliente sin vapor si ustedes tienen plancha de vapor la ponen o sea tiene como acá una para poner vapor sin vapor esto es sin vapor otra cosa más la plancha calienta mucho más en el centro entonces si yo tengo un dibujo grande y voy solo con la punta de la plancha me va a costar más que se sublime la imagen entonces en todos lados y que sea lo posible con el centro de la plancha porque pongo una telita arriba porque no quiero que se me queme la tela de abajo sea el delantal en este caso entonces la sublimación lleva aproximadamente entre dos minutos un minuto y medio tres dependiendo también del calor de la plancha por favor para esto la plancha tiene que estar muy caliente bueno voy a pispear un poquito qué onda sacamos a me olvide cintita de papel para que no se mueva por favor entonces voy a sacar una cintita y voy a ir mirando no me falta entonces voy si no toca la plancha la tela pueden directamente sobre el papel no hay problema pero traten de no tocar la tela por favor la tela del costado ahora van a ver qué hermoso el motivo que elegí el apoyo le doy poca presión no hace falta que sea mucha estoy tratando de darle todos los tips que se me ocurren en este momento para la sublimación pueden sublimar sobre madera sobre chapas sobre cartón sobre tela y sobre cerámica y se acuerdan que ya sublimamos una vez sobre vidrio no una gotita más y ya termina ahí estamos de última si yo quiero que me quede más no lo sacaría entero lo sacaría en la puntita pero como tengo que terminar con este delantal necesito lo sacarlo bueno vamos para acá y vamos a mostrar en este caso que no lo pasé mucho a veces este papel para sublimar esta este dibujo me sirve por ahí para otro más pero bueno lo voy a sacar y vamos me faltó acá sí de última lo retocaré con una pintura que les parece y así queda el papel esto ya lo pongo por aquí porque con esto vamos a seguir trabajando ahora van a ver y vamos con la segunda opción de mi paraca todavía no me muevo de la plancha bueno me ves planchando nunca viste bueno les voy a mostrar una cosa acá tengo otro delantal en este caso es rosa y que hice acá con el adhesivo de eterna textil pinté con un pincelito y esperé que se seque y quiero mostrarles adiós máquina de coser vamos a tomar una puntilla la voy a acomodar o sea estoy haciendo todo lo que sea con plancha primero para poder para después irme a la mesa vamos a apoyar con cuidado y voy a planchar arriba o sea si quieren pegar en tela necesitan comprar ese producto si no pueden coser y se lo evitan quiero que vean lo perfecto que quedó pegado esto no se sale con los lavados vamos a ir a la tercera opción acá en la plancha y ya nos vamos a la mesa y se lo voy a sacar ahora lo corto allá porque todo esto lo vamos a seguir decorando si quiero que vean esto voy a poner acá y les voy a mostrar si son unas estrellitas que se compran de hecho handart lo tiene nos la pueden pedir y las voy a ubicar tienen un nylon como ven un acetato y las voy a ubicar después le voy a poner la otra allí me quede prolijita vuelvo al papel a la telita apoyo y le doy calor una vez que esto se secó el que se enfrió perdón y me quedan las estrellitas y esto se sale y quedan perfectamente estampadas las estrellitas y esto todo lo que les estoy enseñando no se sale con el lavado por último y antes que me olviden recuerden que cuando hacemos decoupage en tela este ya está terminado necesitamos fijar para que no se salga la servilleta con calor cuánto siempre les digo que elijan una canción que les guste vayan cantando siempre por arriba con un paño y después fijamos y ahora luego poquito pero hagan un ratito más y así esto por más lavado que tenga no se va a salir y ahí se ve ahora me voy para acá vamos a les vamos a sentarnos bueno voy a poner este por aquí y voy por es mucho mucho lo que les quiero enseñar así que estén se prepara vamos con el primero le puse una sublimación y quiero enseñarles un tipo muy importante vamos a tomar nuestro telgopor pero porque porque tengo puestos los secantes entonces voy a acomodar no voy a parar vos quedate así sentadito la tela siempre tiene que estar bien tirante cuando nosotros hacemos letras que tenemos que escribir alguna palabra normalmente nos pasa ven acá tengo mi abecedario nos pasa que claro vamos a hacer una letra corremos otra y se nos va a arrastrar entonces hoy les voy a mostrar la manera de que eso no les pasa vamos a tomar un poquito de pintura en este caso el calipso el calipso de eterna voy a poner por acá y con un pincelito taponador que se sientan cómodas vamos a comenzar mojan mojan el pincel y lo descargan poca pintura y vamos a escribir la próxima palabra necesito la c acá voy pintura de tela pintura acrílica lo que tenga se echa y acá viene lo importante apoyen el papel secante de esos que usan los chicos para el colegio sobre la letra bien al borde y sigan escribiendo a b c d e no r si vos sabes que me di cuenta apenas lo estaba diciendo porque vos sabes lo que voy a escribir por eso r corro ahora si la de así nunca se les va a manchar el trabajo esa me quedo muy fea pero mi amiga me lo va a perdonar yo me hice un renglón acá con lápiz que después cuando lavamos se nos borra crean viene tengo que mojar un poquito más ya muchos saben lo que estoy escribiendo ya muchos saben lo que estoy escribiendo y vamos terminando acá me dijo fernanda que las letras no se notan mucho lo que es pero bueno mi hija entonces levanto y tengo escrita la palabra olvídense de like que me salió muy arriba eh disfruta creando es para diana si entonces le puedo agregar algo más eso es a gusto de ustedes si entonces acá está el delantal para diana disfruta creando un canal que seguramente todos conocen y acá viene su delantal voy a sacarlo y me voy a con el otro esta es una idea stencil si y mucho color stencil y sublimación vamos con la segunda opción para que la vean ya está casi terminada pero bueno creo que la vean igual que es este este le hicimos las estrellitas estrellas con foil que después voy a pintar más y dice cocina fácil de fer si va al segundo el foil en la tela ya saben se pega con multipropósito o con la misma que usamos hoy que es este si y lo hacen de la misma manera vamos con esto en este caso que tengo la puntilla que ahora ya mismo la corto de excedente quiero hacer acá que voy a tener un solo error ustedes no lo hagan vamos a hacer serigrafía se recuerdan que viene la emulsión y los dibujos para serigrafía entonces el error que yo voy a cometer ahora que ustedes no los cometan es un pote de agua acá para esto apenas lo usamos lavarlo yo me olvidé el pote de agua pero ustedes tenganlo en cuenta vamos a acomodar la imagen que vamos a elegir ahí este seguramente se va a ir para alguna de las chicas acá hay que trabajar rápido cinta de papel emulsión dicen que esto tiene que estar poco tiempo abierto así que vamos a usarlo rapidito y simplemente vamos a pasar por eso les digo si ustedes van a hacer para vender van a elegir qué técnica les gusta y esa va a ser los materiales que van a comprar seguramente van a vender un montón repasadores pueden hacer manteles lo que les agrada poquito esto aparte yo sé que no es muy barato creo que sale algo de 300 pesos argentinos la emulsión pero rinde muchísimo ustedes miren lo poquito que usé ahí estoy y ahora cierro esto enseguidita va en agua y va a ser lo que yo ahora no voy a hacer y aquí está mi flor tatuadita voy a girar ahí está sí entonces otra de las opciones es la serigrafía bueno voy a correr esto vamos a otra de las opciones a ver cómo hago acá les dije hoy había mucho mucho para trabajar acá tengo otro delantal y después vean a ver combinen técnicas o una sola la cuestión es hacer lo que les gusta voy a centrar y adelantar aquí siempre bien tirante y sobre tela hay muchas cosas que se pueden hacer y saben que es una tendencia que se vende mucho la tela esto mismo que estoy haciendo los delantales lo pueden hacer en almohadones en lo que les guste si tenganlo en cuenta vamos con la pasta Puff recuerden que la hicimos casera cuando termine el vídeo les voy a dejar el enlace del vídeo de la pasta casera si no tenemos esta marca esta querida marca que es muy nuevita la está haciendo una querida amiga mía que se llama Mirta Montenegro si la quieren comprar tienen que entrar en Facebook en MN Artística o en la página Mir Artes Belleza y Estilo y se la pueden comprar pueden decir la que quieran y por último tenemos las antiguas que también son buenísimas eso es a elección de ustedes voy a tomar un stencil que tenga que ver con un delantal y otra vez lo voy a ubicar voy a poner acá ojo con la pasta Puff ahora vamos a ir con los tips de la pasta Puff voy a poner acá acá y acá espátula la que tengan si no un palito de lado lo que tengan un cuchillo de la parte de atrás yo en este caso lo voy a hacer blanco porque quiero que se resalte en el rosa si no lo pueden hacer del color que ustedes quieran yo voy a tomar una pequeña cantidad y acá viene el secreto parejito se pasa por favor y ahora van a ver por qué ahí voy así con cuidado voy a bajar un poco más y esto hay dos formas o lo dejan secar bien o ya enseguidita le mandan secador pero qué pasa yo voy a hacer hasta acá si dejan que se seque bien se inflama rápido si enseguidita le van a pasar el secador van a estar un ratito más eso es a gusto o sea están muy apurados manden secador enseguida pero si no esperen un poquitito bien al ras o sea si quieren poner más cantidad ponen más cantidad pero que sea parejo yo acá por ejemplo que hay poco no se me va a inflar bien entonces estoy buscando que esté parejito les voy a dar otro tip traten de usar dibujos chicos queda mejor bueno en este momento van a sacar con mucho cuidado el estelci todos estos estelci se lavan con agua y jabón ahí y ahora voy al secador de pelo y ahora les voy a mostrar lo que quise decir con dejarlo un rato o sacarlo enseguida o sea dejarlo secar o darle el secador enseguida mira yo acá voy a estar un buen rato un buen rato porque esto está fresco fresco ¿eh? pero si voy a este voy a correr ese minuto miren este acá ya está infladito y esto cogaríamos pero si está seco ven ahí ya se empieza a inflar rápido entonces al estar seco va a ser se va a inflar muchísimo más rápido que si lo hacen fresco pero no importa lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras solo quería que vean que el tiempo ustedes hagan varios déjenlo secar y después es rapidísimo este infla ¿ven? va a llegar un momento que no va a inflar más ahí está cualquier cosa lo hice un ratito más quería que vean la diferencia bueno ¿qué les parece? no vean que no queda precioso por último dejé para lo último una de las cosas que más me gustan hacer voy a sacar esto lo voy a poner en un lugar que no se me arruine y vamos con las ¡ay no! última no tengo una propuesta más ya me estaba olvidando voy acá voy a poner acá acá tengo un repasador común vamos a todo recuerden en cualquier tela que quieran hacer almohadones el decoupage se lleva muy bien con con el foil recuerden queda muy lindo ahora sí me voy a sentar servilleta vamos a sacarle las tres capas como siempre hacemos 1,2,3 acá está y para hacer decoupage en tela yo después les voy a dejar un video para que lo vean vamos a utilizar el decoupage textil de terno si no lo tienen hay otros también que pueden usar otras marcas a ver también mi amiga Ana de la casa de Ur enseñó enseñamos tres maneras caseras pero bueno prueben la que más les gusta en este caso que no es una guarda como el otro voy a poner nada más que recuerden que el decoupage en tela es abajo si en la tela lo más importante por favor así y voy a acomodar ahí está ahí está yo voy a pegar más que un pedacito después seguimos para que ustedes lo puedan ver una vez que ahí abajo vamos arriba bien siempre digo que que la servilleta se funda o se una con la trama de la tela que están usando eso va a dar que esté bien bien pegada y que parezca pintado es muy importante yo simplemente voy a hacer un pedacito ejerzan presión por favor no un montón pero ejerzan presión es muy importante que se unifique la trama de la tela con la servilleta que eligieron y después de 24 horas que esto se seca van a la plancha como acabamos de ver ahí está como que se nota la unión de la tela con la servilleta acá en este que está adelantado se puede ver mejor ahí está y le agregué una puntilla pegada con el mismo producto que les mostré al principio vamos con la última y nos vamos con la última y nos vamos antes que me olvide muy importante recuerdan que les dije que la pasta puff es de mi amiga Mirta Montenegro todo lo demás que usé lo pueden conseguir en arte con arte o también recuerden que tenemos hand art y acá anoten para todo el país hacemos envíos a todo el país 11 32 72 12 79 es nuestro número de whatsapp para lo que necesiten voy con la última propuesta super novedosa conocen los fórex cierto que son nuevitos que el otro día les enseñé a pegarlo en madera son preciosos vamos a hacer esto pegarlo en tela como facilísimo vamos a tomar cualquiera voy a tomar el que dice garden recuerden recuerden que hay un derecho y un revés del revés de la parte que vamos a pegar vamos a tomar multipropósito esto sí o sí no tiene otra manera de usarse o sea otro pegamento y vamos a tomar un poquito yo lo pongo así en la tapa y lo voy a pintar todo lo que es el dibujo con el multipropósito así una vez que hacen esto dicen media hora yo lo dejé lo hice anoche y lo dejé hasta este momento lo que voy a mostrarles ahora pero bueno eso esperen un poquito denle tiempo que haga un buen mordiente y acá lo voy a dejar para que haga eso para que haga un buen mordiente se seque bien voy a tomar la tela que tengo acá esto es un almohadón de hecho tiene un stencil y tiene uno de estos acá tengo uno que lo hice ayer ayer como les conté lo voy a pegar por acá arriba así inclinando lleva tiempo esta parte lleva tiempo vamos a necesitar transferir la tinta a la tela que se pegue entonces la parte de atrás de una tijera algo que sea durito durito y van a empezar a hacer esto como siempre les digo puede fallar acá me salió pero bueno lo hice un buen rato yo no sé de hecho voy a hacer un pedacito para que vean cómo se transfiere y después seguiré se va a ir poniendo como opaco eso quiere decir que está transfiriendo como que se va despegando de la del papelito y se va a pasar a la tela como les repito yo voy a hacer nada más que la punta si no va a ser muy largo porque esto sí lleva tiempo si lo quieren hacer bien lleva tiempo no tengan miedo después de que lo hicieron no se sale y queda bárbaro porque no le pongo el multipropósito a la tela y apoyo después el foil el folex perdón porque me quedaría un pegote importante en cambio al poner solo en la figura se pega la figura y no hay más no hay más multipropósito bueno voy a ver si ya saco ven tengan en cuenta esto lleva un rato esto no lo van a tendría que hacer un vídeo solamente pegando una figura y no no sería mucho lo que les enseño pero tengan en cuenta que es un buen rato voy a ir sacando todo el pedacito que pegué ahí vamos yo no lo voy a sacar todo ¿por qué? porque quiero seguir bueno acá viene la parte que vamos a mostrar a las chicas si pasa como acá que quiero que muestre sale acá que no se pegó bien ven como lo demás ya está perfecto lo apoyo esto no se pierde no se preocupen lo apoyo y vuelvo a pasar entonces voy apoyando ven pasa perfectamente no lo voy a sacar todo les vuelvo a repetir porque quiero recuperar toda la imagen ven esta flor está acá todavía entonces apoyo y vuelvo bueno y terminado queda de esta manera perfecto eh divino bueno queridos amigos video largo y me voy a despedir con lo nuevo que me hice quiero que lo vean gracias arte con arte gracias eterna me voy a parar y les voy a mostrar mi nuevo delantal de trabajo así que acá lo tengo completito espero que les guste usé como ven la pintura puff usé dimensional brillante y foil y acá tengo a mi eterna bueno ahora sí les mando un beso grande nos vemos el jueves chau 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 un saludo no no y el es lo sé Gracias.